Música Algo me pasa, no consigo dormir Tomo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla, el aire se me va Ah, ah Frente a su casa tú le hablabas de mí La corra hablabas, tú olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Lejos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos te delizas Eso de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Fueron promesas, cuentos de cristal Fragil tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No, ah Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Lejos de ceniza, alma quebradiza Lejos de ceniza, alma quebradiza Lejos de inocente, corazón que miente Como los bandidos te delizas Lejos de ceniza, alma quebradiza Lejos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Lejos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Lejos de ceniza, alma quebradiza Lejos de ceniza, alma quebradiza Lejos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Lejos de ceniza, alma quebradiza Lejos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Lejos de ceniza, alma quebradiza